¿Qué pasa con el equipo? Sí, ha sido una situación que nunca ha pasado en la vida, esto que hemos sufrido y la verdad es que hemos echado mucho de menos todo, pero sobre todo el fútbol. Mucho tiempo sin poder entrenar, sin jugar, ya son tres meses y pico, pero bueno, cada vez más la ambición y sobre todo la ilusión que tenemos de poder ya jugar el sábado con el Alcorcón, y meternos en la dinámica de partidos, entrenamiento, partidos, entrenamiento y, como ya te digo, el grupo está entusiasmado de que empiece la pelota a rodar y, como ya te digo, con muchas ganas, mucha fuerza y sobre todo también consciente de lo que nos jugamos. Esta situación nos ha puesto en una situación muy atípica, que nunca ha pasado, tanto para nosotros como para todos los equipos. El partido es una liga de 11 partidos, nosotros no pensamos más allá del partido del sábado con el Alcorcón, yo creo que tenemos que empezar con buen pie, sabemos que el primer partido va a ser muy importante, y yo creo que el equipo está muy bien, yo lo veo muy bien, lo veo igual que acabamos, que acabamos como un tiro y yo creo que va a ser un partido muy difícil porque el Alcorcón es el único equipo que no ha perdido fuera de casa y ojalá sea el sábado su primera derrota. Sí, nosotros sabemos que la afición nuestra aprieta mucho, es la más importante de segunda, pero bueno, al final tenemos que ser conscientes de que ellos están con nosotros, a pesar de que no estén en presencia en el estadio, tenemos que jugar con cabeza y sobre todo con corazón, sabemos que no jugamos mucho, tenemos a muchísimas personas detrás nuestra que nos van a estar apoyando desde casa, tanto nuestra familia como los aficionados, y también eso tiene que estar en nuestra cabeza, en nuestro corazón, porque va a ser muy importante también. Sales a cualquier sitio y la gente te para y están deseando que el equipo suba a primera división, sabemos que este club no merece estar donde ha estado estos ocho años, que tanto ha sufrido, tanto por parte del club como por parte de la afición, nos lo están recalcando y sabiendo de la importancia que tenemos en estos once partidos, creo que es un momento muy importante para la historia de Zaragoza, estos once partidos, nos lo hace saber tanto cuerpo técnico como afición, como directiva y nos tenemos que dejar la vida en cada partido.